Boston Dynamics, la compañía que lo realizó, ha mejorado a su perro robot. Se ha convertido en el símbolo más distinguible de la robótica actual, gracias a la masificación que ha tenido, a la utilización, recordamos, en Estambul, por ejemplo, para chequear que tuvieran puesto el barbijo las personas que iban a una plaza cuando estábamos en el momento más duro de la pandemia. Es utilizado a nivel comercial e industrial. Fue implementado en diferentes áreas para sacar provecho de sus capacidades, las cuales parecen seguir siendo optimizadas, ¿no? Porque hay mejoras que va agregando a la compañía a este robot, robot que tiene cámara, que tiene sensores, que puede ser controlado desde una tablet, que puede ser controlado de manera inalámbrica, que puede ser autónomo. Eso quiere decir que se mueve solo por diferentes terrenos. Esto es la clave para mí. Fijate cómo se va moviendo por diferentes terrenos, mantiene su equilibrio, puede subir escaleras, puede chequear, puede estar en una fábrica e ir a cada punto de la fábrica para realizar tareas de seguridad, de monitoreo, cargar inclusive, objetos, puede hacer de todo.